Bien, pues ya hemos visto la sección Torales el Crack. Acordaros que podéis enviar vuestros vídeos de jugadas poniendo el móvil, modo horizontal, mínimo de calidad de imagen, por WhatsApp al 629-61-2029 y serás protagonista en esta sección. Bueno, pues este segundo bloque hemos estado compartiendo un poquito las experiencias de un equipo de fútbol base de la ciudad de Castellón y ahora vamos a un club importante de un municipio muy cercano a Castellón como es el Club Deportivo Almazora y quiero saludar y dar las gracias a Sergio Ardey, coordinador del club. Bueno, encantado estar otra vez aquí y analizaremos un poquito nuestro crecimiento. Sergio, todos los años, desde que estás como coordinador, el club va dando saltitos hacia adelante. Ahora mismo ya tenemos 26 equipos. Tenemos dos por línea y cada año, como creo que lo publicasteis, que somos el club con más ascensos de toda la comunidad valenciana. Sí, ya lleváis... También es verdad que luego este año corres el riesgo de ser el club con más descensos. Pero bueno, esa es la realidad. Eso es lo que nos jugamos, pero de momento todos los objetivos que teníamos este año, donde catalogaríamos a cada equipo que tenía que estar, se está cumpliendo en todos y esperemos que no haya ningún descenso. Bueno, este año además habéis empezado muy bien. Vamos a hablar de fútbol base, categoría juvenil. Conseguisteis el año pasado, de los dos equipos que ascendisteis, vosotros y el Noachove, habéis hecho dos equipos que están... Bueno, vamos a hablar de la Mazora, que es el que nos toca. Que estáis muy bien, compitiendo muy bien. Para mí el equipo es muy, muy, muy completo. No hay diferencias grandes de nivel entre la plantilla. Y ahí estamos, estamos con 16, 13 puntos a 3 puntos del ascenso, que en un principio no es el objetivo, pero nunca vamos a negar que el equipo está muy bien y que peleará hasta lo que haga falta. El objetivo es siempre que tanto el primer equipo de la Lliga Comunitat como el equipo B, que está en segunda federación, cuanta más gente haya de Almazora, mejor. ¿Cómo se consiguió eso? Pues teniendo un juvenil competitivo, también es verdad que este año habéis tenido a chavales de Castellón y zona próxima de Almazora que querían jugar en ese equipo, porque las cosas se están haciendo bien. Pero la idea es que cuantos más jugadores de Almazora formen parte de esos dos equipos, mejor, ¿no? De hecho, creo que César, que es el entrenador del juvenil A, ha reclutado a toda la gente de Almazora, que prácticamente siempre es igual en el juvenil. Hay muchos niños que, debido a que no tuviéramos los equipos en las mejores categorías, se van a otros clubes, los que puedan competir un poquito más. Ahora ya Almazora tiene los equipos en las mejores categorías, por lo tanto, espero que no... Bueno, ya dejan de irse a clubes más importantes. Este año, la verdad que eso lo hemos tenido, creo que dos bajas de jugadores importantes a un club superior, porque nosotros ya tenemos esa estructura. Entonces, este año, a excepción de un chaval, el resto son todos jugadores de Almazora. ¿Son del juvenil A? Del juvenil A, son todos jugadores... Algunos de ellos son de Almazora, que estaban en otros clubes, que han vuelto a Almazora. Hay unos cuantos que llevan dinámica de Almazora, que son de Benicassim, llevan aquí cinco años, y uno que es de Villarreal y el resto, todas las incorporaciones que se han hecho, son todos jugadores de Almazora. Y eso os permite esa estructura, esa escalera que yo digo, deseada, que es tener siempre a un equipo A en la denominada categoría preferente, y luego, lo más importante incluso, tener a un B en primera. Correcto, que es lo que tenemos con nuestro juvenil B, que al final ascendimos a... ¿Cómo va, por cierto? Pues la Liga... Un sacrificio, ¿no? Pero está yendo bien, ¿no? Es un sacrificio, pero la Liga es muy bonita. Sí, la Valencia es una... Es una Liga que no hay saltos de nivel importantes entre el primero y el último. Todos los partidos han sido 3-2, 2-3, 1-0, 2-1, diferencias de un gol únicamente. Y es una Liga súper, súper bonita, en la que los chavales creo que están compitiendo bien. De 15 puntos tenemos 6 solo, pero están dando el callo todavía, y 3-2 el otro día, de 1-2-1 fuera, ganando 0-1 en el descanso, 0-1 al final del minuto 72, terremontando 1. Pero bueno, es una categoría que conseguiremos el objetivo que es la salvación y volver a Castellón. Que luego lo ideal sería que el año que viene ese juvenil B vuelva a Castellón, al grupo 1, y luego tener el juvenil ha consolidado en preferente. O sea que... Y luego en cadete, bueno, hubo derbi, hubo derbi. Hubo derbi. Ahí esa rivalidad, sana rivalidad, ¿qué tal el partido? Hubo derbi... No vamos a catalogar las decisiones arbitrales, porque al final acabamos con dos menos. Hubo alguna expulsión, ¿no? Hay una expulsión que tenemos que reclamar porque el portero tiene. Yo vi en el acta, no estuve, pero vi en el acta... ¿Nadie piensa que fuera roja? ¿Qué pasó? O sea, sale a cortar una jugada y hace falta al rival. Y la segunda expulsión es una expulsión que no tiene nombre. Le pegan a él primero y el árbitro se gira cuando se lo está quitando del medio y pegándolo en empujón. Y lo expulsa directamente. Hay unas imágenes muy claras que no se merecen. Pero bueno, el partido estuvo muy bien. Una primera parte nuestra con uno menos de minuto 28 muy buena. Y nos ponemos 0-1. Acabamos 0-1 al descanso. Y la segunda parte nos remontan 2-1, nos expulsan a 1, empatamos a 2. Mentira, empatamos a 2, nos expulsan al segundo. Y ya, pues al final, con una superioridad numérica, pues nos acaban haciendo un 3-2. Tenéis dos caretes en primera, ¿no? El A y el B. El A lo tenéis en el grupo 2. No sabemos la decisión. ¿No lo sabéis? ¿O no fue decisión del club de ir? Vamos a la... No fue decisión del grupo 2. De hecho, creo que pusieron el Juventud y el Ademasona. Los pusieron en el grupo 2. No acabamos de entenderlo porque, en teoría, el Juventud y el Ademasona deberíamos estar en el 1. Sí. El A como todos. Y los ves en el 2. Pues ya no. Lo decidieron así y bueno. Y luego tenéis a un infantil que va muy bien en preferente. Ganó mucho esta semana en Ben y Carló. Está compitiendo muy bien. Y luego tenéis un B en primera. Un B en primera que está en el momento también. Lo ideal sería ese carete porque no intentara... Estábamos ahí. Hasta ahora estábamos 12 puntos del Juventud, 12 más Amagre y 12 el Ademasona. A 15-12. Bueno, la Liga es muy larga y siempre puede haber alguna. Todavía os tenéis que volver a ver las caras. El más Amagre y el Puzol también está por ahí. Y lo bonito que quería comentar antes es que los partidos del Juvenil, a ser todos de Ademasona. Mucha gente. El campo está lleno. Pero lleno es completamente lleno. Como muchos amigos que vienen a ver el fútbol, familiares y el campo incluso ha habido partidos que hay más jugadores. O sea, más espectadores viendo el Juvenil A que viendo al primer equipo. ¿Ves? Eso sí que lo hemos comentado alguna vez y yo creo que eso es la clave del éxito de una estructura que tiene. ¿Cuántos equipos federados? 26. Vamos a ver imágenes para un poquito amenizar. Bueno, estos son equipos... Este es el B, ¿no? Este es el Amateria, que viene también de una buena dinámica. Teníamos hace dos semanas jugamos contra el líder, contra la Vidalgo a Invicto. Sí, ganasteis. Estas son imágenes del Amater B contra el San Pedro. Y esto es... Nuestro Juvenil A que de momento está, vamos, imparable. Ahí tenéis a mucha gente que ha estado jugando en equipos de Castellón. Muy bien. Oye, pues es una gran noticia. Pues estábamos comentando en la primera parte del programa, de esos 26 equipos que forman parte de la estructura del Cudeportivo de Almazara, ¿cuántos tienes en Fútbol 8? Fútbol 8, dos por línea, dos alevines, cuatro alevines, cuatro benjamines y tres prebenjamines. Hasta ahora solo teníamos dos prebenjamines y este año hemos podido crear un tercer equipo. Es una gran cantidad de gente, aparte de dos alevines femeninos, el A y el alevín femenino B. Yo, otros años sí que tendré que repasar, porque sí que es cierto que hace dos años, antes de instaurarse este sistema clasificatorio por proximidad geográfica, que da lugar a una segunda fase ya doble vuelta en función de la clasificación lograda, pero el año pasado sí que es cierto que en la primera fase se puede producir un resultado, a lo mejor de más de diez goles. En el sistema anterior se producían muchos más, porque la liga se jugaba a doble vuelta y estaban ahí, los equipos, unas diferencias tremendas. Pero este año parece ser que nos han ajustado bien los grupos. ¿Qué ha pasado? Yo creo que al final... Porque no es solo en prebenjamín cómo has puesto la magdalena, el Cudeportivo de Almazara. Creo que es en todas las categorías. En todas las categorías, porque no es lo mismo quizás un club como el Almazora, como el Villarreal. Entonces, creo que vosotros estáis condenados a jugar contra el Villarreal y en Roda. Por proximidad, contra Promesas y contra Castellano. Entonces, nuestro Alevinde no es lo mismo que el Alevinde del Villarreal, lógicamente. Nuestro Benjamín D no es lo mismo que el Benjamín D del Promesas Castellano. No es igual, no tenemos el mismo nivel. Entonces, han habido muchas más goleadas que pienso yo que se podrían solucionar desde Federación. Y trabajando, que no te digo yo que no trabajen, pero quizá a lo mejor respetando también unos plazos que establece la Federación. Pero creo yo, Sergio, tú estás en el despacho y en la oficina y sabes de esto más que yo, porque te encargas y trabajas de esto. Me refiero a no trabajas, pero que conoces muy bien la dinámica de fútbol base. Pero si tú adelantas a lo mejor unos plazos de inscripción, también darías tiempo a que la Federación hubiera como un periodo de 15 días de alegaciones. Es decir, lo que tú has comentado, no me pongas un Benjamín D de Almazora con un Villarreal D de Almazora. Haz una primera fase por proximidad geográfica o hazlo de otra manera, porque es que si no, hasta el mes de diciembre vamos a estar aquí sufriendo. Exacto. Igualmente tenemos en nuestros casos... Bueno, menos, porque me parece que a mitad de noviembre son 5 partidos. Son 4 o 5 partidos, depende de qué grupo. Exactamente, pero a lo mejor ya llegará un momento que tendremos que ahorrarnos esa fase masificatoria. Es que yo creo que es donde ahí voy yo. Es decir, Delegación, Federación de Castellón, o sea, si ya sabemos los 14 equipos, o sea, no hagas una liga de nivel auto de 8 equipos a la de 14, que pueden sufrir dos o tres clubs ya, pero la Federación tiene la obligación de que los chavales compitan todos de acuerdo con su nivel. Nosotros tenemos el mismo caso. Un equipo nuestro, un fútbol 8, que tiene buen nivel, no llega para nivel alto, pero sí para estar en Liga 1. Entonces, está preocupado el entrenador de meter más goles para poder clasificarse por delante de su rival, que solo hay dos rivales que se compiten, para clasificarse. En caso de empate, en la liga alta, en la liga 1. Entonces, yo sé que ese equipo tiene nieve para estar en Liga 1, pero yo podría escribirlo ya directamente en Liga 1. Claro. Pero no puedo, entonces, tiene que ganárselo en la clasificatoria. Ahora mismo, solo hay... ¿Por qué no has querido? No, en Liga 1 es clasificatoria. No, pero perdona, Sergio, ese equipo que tú dices que está ahí un puntito por encima de la media, ¿por qué no has decidido inscribirlo desde un primer momento en la liga a nivel auto? Lo valoramos, pero todavía no llegamos a ese nivel. Sufriríamos excesivamente. En Liga 1 tendríamos una liga competitiva, podríamos directamente describir nivel alto, liga semi-alta y luego el resto clasificatoria o no, o incluso más opciones tenemos. Entonces, ellos están sufriendo de que posiblemente no se clasifiquen. ¿Por qué? Porque todo va a depender del partido. En el caso de empate, el que más goles tenga ganará y se clasificará para uno y el otro irá a dos. ¿Qué le pasa? Que nuestro Alivín, que tiene nivel para estar en Liga 1, quizás le toque competir en Liga 2 y volverá a ocurrir lo mismo que ha pasado este año. Volverá a ocurrir lo mismo que en clasificatoria, que habrá equipos a los que sea muy superior y les llegue a meter 10, 12, 14, 16. Algo que debemos mirar. Es complicado, ¿eh? Es complicado, me refiero yo. Pero bueno, yo creo que si acabado ese plazo de inscripción, tú ya sabes que en la provincia de Castellón se han federado 82 equipos Benjamines de segundo año, porque es que entras en Novanet y están ahí. Tienes tiempo más que de sobra. Tú fíjate en las ligas, han empezado hace una semana. Tienes tiempo más que de sobra para organizarlo y hablar con los clubs. Y evitar las goleadas, pero igual que en fútbol 8, en fútbol 11. Sí, esa es otra historia. Yo no sé qué propuesta tú harías, ya que conoces bien el fútbol 11, están distintos clubs, ¿qué propuesta harías para esa segunda cadete y esa segunda infantil? Incluso para esa primera infantil, primera cadete, que yo también este año estoy observando unas diferencias que van a haber tres equipos en las dos categorías. Vosotros, por ejemplo, a lo mejor el grupo 2 de Valencia es más complicado, es más ajustado, primera cadete. Pero es que en Castellón van a haber tres equipos que se van a pasear. Ya lo sabíamos, ¿no? Promesas, Roda y Primer Toque. Bueno, Primer Toque yo creo que no creo que acabe tan alto. La Falafena tienen tres equipazos y el resto no puede competir contra ellos. Pero bueno, yo propondría el hecho de nosotros, por suerte, tenemos cuatro cadetes, tenemos A, B, C y D. A priori yo ya sé que a mi cadete D le va a costar mucho competir, pero al final quieren hacer deporte, quieren jugar a fútbol y quieren pasárselo bien. Sí, van a competir. Yo creo que acabarán compitiendo, pero ahora mismo vamos a recibir goleadas. Vamos a recibir goleadas. Por lo tanto, como yo ya sé que es equipo, primero que no quiero ascender y quiero que se lo pasen bien, porque no creamos una liga en la cual los equipos, esos equipos puedan jugar entre ellos y divertirse. Y no tener que recibir 14, 16 goles, que es como se está viendo en estas últimas jornadas en cadete, incluso en primera regional infantil, el primer toque tiene un equipo superior. ¿Por qué no podemos evitar esas goleadas y que los padres estén cabreados, los niños no quieran continuar jugando a fútbol? ¿Cuándo se puede solucionar desde casa? ¿Podemos solucionarlo? Mira, yo tengo un equipito que es flojete. Por ejemplo, creo que competimos esta temporada contra San Lorenzo de Castellón B. Seguro que Luis estaría súper contento de decir, vamos a poner este equipo en esta categoría social. Y muchos de los equipos más se meterían, porque sabemos que no queremos pelear por ascender y que disfruten ese pasaje. Efectivamente, ahí está la palabra, porque hay muchos equipos en infantil este año, Sergio, creo que han salido por el boom, porque es que encima cada vez hay más niños que quieren jugar a fútbol, por lo tanto, a mayor cantidad, más desigualdad. Es correcto, encima los jugadores que tienen cierto nivel quieren irse a competir a categorías superiores, incluso quieren irse a competir a equipos con letras B y C de grandes clubes, que están jugando en primera. Entonces, al final te queda una segunda, lo que tú dices, que te queda algún equipo A, de algún pueblo que quiere subir, que compite contra equipos de barrio, sociales, como San Lorenzo, pues como a lo mejor un Andiamo, te digo un Onda D, un Onda C, claro, esos equipos no están para competir en una categoría que en infantil, lo que te venía a decir, creo que han salido seis grupos de 14. Tú imagínate la diferencia que puede haber ahí dentro. Y mucha gente, incluso, es que además, yo tenía que decir que no a niñas, porque yo no quería hacer un infantil D, pero yo hubiera podido hacer un infantil D, por lo menos 10 o 12 niños me ha tratado decirles que no, porque no tenía más licencias, no me cabían, tengo 21 licencias en el C. O crean una tercera infantil, o algo, porque tú tienes que ir ajustando mucho más, porque es que sí, es que es esta, ya, es que nadie disfruta. No disfruta ni los que ganan sobrados, o al menos no aprenden lo suficiente, porque si juego contra un rival infinitamente inferior a mí, no voy a aprender. Voy a ganar, sí, pero no voy a aprender. Bueno, el estado del club, ¿cómo van las cosas? Yo te digo yo que hace, ¿cuántos años llevas ya como coordinador? Esta es mi tercera temporada y todavía no estoy, y todavía solo hemos sufrido un descenso, y hemos sufrido y hemos hecho infinidad de ascensos. Cogimos, tanto la directiva como yo, el club en un momento muy bajo, y está muy flojo, tanto a nivel de fútbol 8 como de fútbol 11, y hemos pegado dos saltos o tres hacia adelante, a nivel competitivo. Las razones, quizás la política que me gusta llevar a mí, antes quizás era más amigable, quiero decir, iban todos por grupitos de amigos a jugar, tanto en unos equipos como en otros, y ahora pues se ha decidido hacer la política de los que más nivel tienen, están en un equipo y los que menos nivel tienen están en otro. No quiero decir que eso no cambie, pero vamos a competir, los que quieren competir, que compitan, y eso me genera que mis jugadores no se vayan. Por ejemplo, mi Benjamín de nivel alto. Esos jugadores reciben llamadas del Castellón, reciben llamadas del Villarreal, reciben llamadas del Roda, de todos los equipos. ¿El primer año y el segundo? El segundo. De todos los equipos. Pero, ¿por qué se van a ir del almazón si son del almazón, compitiendo con un gran equipo en la misma categoría que estaría afuera? Claro. Entonces, ese equipo, esperemos. Que no se vaya nunca, evidentemente, si viene el Villarreal máximo. Individualmente puede haber algún chaval que despunte. Algún cosa sí, da. Pero es perfecto, es normal que se vayan si tienen tanto nivel. Pero entonces no se me tienen por qué ir. Están compitiendo muy bien. Entonces, la política es esa, competir lo más alto posible para que mis jugadores de nivel no se vayan, como el que dice, y sigan dándole una dinámica al club como la que estamos teniendo, mejorando, mejorando futbolísticamente y compitiendo con todos los equipos de primera línea, como aquel que dice. El almazón a estés ubicados en una zona, bueno, pues, lo que tú dices, ¿no? Demasiado cerca de Castellón y demasiado cerca de Villarreal. Demasiado cerca de dos golosos, ¿no? Clubs golosos que yo digo, como es Villarreal y Castellón, ¿no? El hecho de decir, oye, no, es que ha venido Castellón y me ha ofrecido, luego resulta que está jugando el hijo en el Promesas, no está jugando, bueno, Castellón me irá, ¿no? Es lo mismo, Promesas y Castellón. No, todos sabemos aquí cuáles son las diferencias. Pero, ante eso, vosotros, ¿cómo trabajáis? O, mejor dicho, os habéis planteado en algún momento, siempre habéis tenido buena relación con los dos clubs, pero, me refiero yo, ¿os habéis planteado tener alguna relación más estrecha? Sí que lo estamos planteando, sí que lo estamos planteando, sobre todo el Roda. El Roda tiene cuatro, tres o cuatro equipos en el primer HADT. No me he planteado, no te he dicho la palabra Roda todavía, claro, el tercero. Por ejemplo, el Villarreal el otro día vino, nos fichó un jugador del juvenil A y ahora mismo está formando parte del Villarreal esa relación, siempre que sea mejorar, siempre que sea que un jugador nuestro tiene que ir a un equipo superior. Bueno, encantado de que se vaya, que se vaya aprendiendo y ya volverá al primer equipo cuando... Sí, que lo forme, que lo forme. Lo van a formar seguro que mejor el Villarreal primera línea, va a formar lo mejor, perfecto, ya volverá. Al final ya acaban todos volviendo. Pero, antes, cuando yo era joven, no existía ni el Roda ni el primer toque. Claro. Entonces, todo lo que no querían los dos se venía a la zona. Ahora nos toca pelear, porque está el primer toque en Castellón y está el Roda en Villarreal. Entonces, nos acaba de venir menos gente de estos descartes que no quiere el Villarreal, por ejemplo, que acaban en el Roda. Pero, aún así, ya te digo, la cantidad de gente que al final acaba cabreándose, todos se enfadan, durante el año pasan muchas cosas y al final, como acaban viniendo a Mazora, y este año sí que más puede incorporar bastante gente ya de gente de Roda, gente de Villarreal, gente de Castellón, que al final acaban descontentos y pueden venir a un equipo más familiar como el nuestro. Y, sobre todo, pues ven también a competir. Porque ahora mismo poco tenemos que envidiarle a la mayoría de clubes, ¿no? Sí, porque estáis en una posición... Estamos, está el Villarreal por encima de todos. Sí, el Villarreal, pero más o menos el primer toque tiene equipos en autonómica. Está el primer toque y el Castellón, pero ya va a partir de ahí, ya va a partir de ahí. Estáis al mismo nivel que puede estar la Unión Deportiva Baiduxo, por ejemplo, o el Atlético Burriena-Salesianos. O el Benicarlo, incluso. O el Benicarlo, que son 6 clubes más o menos similares. 26 equipos, tenéis el amateur, que está en Lliga Comunitat, y un campo de fútbol. Tendremos que decirle a la alcaldesa que amplíe, ¿no? Hay sitio de sobra para hacer un... Espacios hay. No, pero con un campo os podéis... No, lo de los campos es inviable. Yo sé que entrenáis... Hay equipos que entrenan a horas intempestivas, ¿no? Tengo al primer equipo muy mosqueado, porque entrenan a las 9 de la noche. Empezamos a las 4, y lo último ya acaba a las 10 y media. Y tenemos que ir a entrenar también a boqueras. O sea, no cabemos en un campo. Tienes que salir de... Tenemos que salir de pesudo y todos los futbolones entrenan un día en boqueras. Y hay equipos que les toca entrenar en el campo de fútbol 8, que no están en unas condiciones pésimas de boqueras, porque están pésimas. Entonces, nosotros estamos en contacto con el nuevo gobierno, están predispuestos a trabajar en ello. Primero querrán cambiar el campo de fútbol 8 de boqueras para arreglarlo. El césped, que está hace 20 años, que no se ha cambiado. También sé de primera mano que primero tienen que arreglar el polideportivo funcional de allí, que siempre que llueve tiene muchas goteras. Y lo siguiente que se le ha propuesto es... Al lado de Pesudo hay un espacio que se ha quedado libre ahora mismo, que era un colegio antiguo, o sea, de barracones, en el cual cabe un campo de fútbol 8. Porque ahora mismo en Almazora hay dos campos de fútbol 11. Hay dos campos de fútbol 11. Claro, yo crezco, él baja, lo más normal. Entonces, de fútbol masculino solo tienen amateurs, juvenil, cadete infantil, tienen cuatro. Y yo tengo tres infantiles, cuatro infantiles, cuatro cadetes, cuatro juveniles. Estamos hablando de fútbol 11, ¿cuántos equipos hay de fútbol 11 en Almazora, entonces? Yo tengo 14. 14, ellos tienen cuatro. Ellos tienen cuatro, más tres femeninos. Más tres femeninos, son 27. Entonces tenemos ahí... 21 equipos. Sí, 21 equipos para los campos de fútbol 11. No acabemos, es imposible, es inviable. Pues deberíais intentar... Ahí sí que tendríais que ir de la mano de los dos, clubs, y proponer al ayuntamiento un tercer campo de fútbol 11, que tampoco es tanto. No me refiero, es una inversión, pero... Es una inversión que ahora mismo es que os creo yo que no van a realizar. Por lo tanto... No van a realizar. De momento, a corto plazo, no tiene pinta. Lo que un campo de fútbol 8, que cuesta bastante menos dinero, ese sí que está... Para arreglar. Así que, no, uno para arreglar y uno para hacer nuevo. Ah. Entonces, de momento, con un campo de fútbol 8 más, nos desahogaríamos bastante, porque ya te digo, las horas que tenemos para entrenar a las 9, la última, hay quien entrenar a las 4. Tienes que ir con piel de plomo para ver qué equipos, tanto entrenadores que puedan llevarlos, como jugadores que puedan estar. Por ejemplo, nosotros tenemos... El infantil, por ejemplo, tengo de 20, tengo un niño que no puede venir. Bueno, pues entrenará ese día con un equipo superior. Pero bueno, se eligió el grupo que podía entrenar a las 4 de la tarde. Pero la idea es que no tenemos a las 4. ¿Por qué? Porque los niños, los que vienen a colegios concertados o privados, acaban a las 5, o a las 4 y media. Entonces no llega. Entonces el objetivo es volver a la hora que toca, que es a las 5 de la tarde, hasta las 10 de la noche. ¿Cómo? Tentando meter el campo de fútbol 8 nuevo, que sí que se ha solicitado para solucionar los problemas de ahora. Pero si seguimos, el fútbol femenino está creciendo una barbaridad. Eso te quería preguntar. ¿Cuántos equipos tenéis femeninos? El año pasado tenía un Alevín y un Amateur. Un Alevín y un Amateur. Y este año decidimos que el Amateur, de momento, no lo vamos a hacer. Sí, que lo comentaste. Porque fue un... No dicea, bueno, bueno. Y este año dos Alevines ya y un infantil. Mejor crecer desde la base. Mejor crecer desde la base, que sigan aprendiendo y que consigamos jugadoras que de verdad les guste el fútbol, que sientan el fútbol como lo están haciendo, que es un grupo de niñas espectacular. Y el año que viene, iremos a por un cadete. No cadete juvenil, sino cadete. Porque ya estamos viendo en esa categoría cadete juvenil que hay muchas goleadas allá. Y para mantener este nivel de estructura de club con esos 26 equipos, quizá a lo mejor tampoco hay que dar tanta importancia al número de equipos, sino sobre todo que el club esté consolidado, que la base esté económicamente bien. Porque supongo yo que vosotros vivís de las cuotas. Los patrocinadores ya son del primer equipo. Nosotros, por desgracia, no tenemos patrocinadores. Bueno, pero tenéis las cuotas que es bastante. Las cuotas sí, pero... Mientras se separe de lo que son las cuotas. Y la ayuda del ayuntamiento, sobre todo. Y la ayuda del ayuntamiento. Eso hace que se pueda competir. ¿El ayuntamiento, de qué subvención estamos hablando? Bastante grande. Yo pienso que esas son las ventajas que tenemos a relación de equipos de... Aparte de que no pagáis por utilizar el campo. Pagamos una semana. ¿Una semana? Es simbólico. Sí, simbólico. Es un vago simbólico como una cuota de lo que costaría una semana de alquiler. ¿Pero el año? Una semana al año es lo que pagamos. Vaya. O sea, nos ceden la instalación y nosotros pagamos una cuota simbólica. Ah, bueno, ya, porque habrá que pagar algo a nivel de tasa, habrá que justificar algo. Algo de tasa supongo que hay que hacer y nosotros pagamos una semana. O sea, que se porta bien el ayuntamiento. Se porta muy bien. El que salió y el que ha entrado, ¿no? Sí, esas son normas establecidas ya que... Porque, desde luego, con estos horarios, gasto de luz un montón y gasto de gas, ni te digo. Y gasto de agua, ni te digo. Mucho gasto tiene el ayuntamiento a relación deportiva, pero... Es lo que siempre peleamos, ¿no? Cuando a veces se han decidido cosas que no nos han gustado, ¿qué preferimos que hagan los niños? ¿Qué preferimos? No, no, no. Que hagan deporte. Yo no te estoy pidiendo nada. Te estoy diciendo que... ¿Quién necesita unos servicios mínimos para que los niños de la localidad puedan hacer lo que más les gusta que es jugar a fútbol? No te estoy pidiendo que hagamos un concierto. Te estoy pidiendo que podamos seguir con nuestra dinámica de funcionamiento y horas suficientes para que todos los equipos entrenen. ¿Han habido cambios en cuanto a lo que es la organización deportiva del club, más o menos? Coordinación deportiva, la ostentas tú, ¿no? Estamos Héctor Rojano en Fútbol 8 y yo en Fútbol 11. Tú en Fútbol 11. Y por encima de vosotros dos no hay nadie. De base nadie. De momento no hay nadie más. Héctor Rojano. Rojano, sí. Rojano. Y luego, entrenadores, juvenil A. Sí, que es César. César. Está haciendo un trabajo espectacular. Cadete. Junto con Pablo Ebro y Roberto, que también está ayudándoles. Muy bien. Y luego el infantil A ese, por ejemplo, que hemos visto antes, que está compitiendo también. Javi Lazquez, que he llevado con ese grupo de jugadores muchos años. Además, han venido jugadores del Castellón, de Promesas. Hombre, claro. He visto yo que para mantener un infantil al nivel que está, yo digo, hombre, que yo piense. Hombre, el año pasado subisteis al infantil C. Al C. Ese grupo subió. Claro, que será este, ¿no? De segunda a primera. Y ellos ya se saltaron la categoría primera. Porque no la teníamos, si no, ya hubieran competido ahí. Conseguisteis un doble ascenso. Dobble ascenso. En infantil. Y el objetivo es mantenerlo. Y de momento tenemos bien. Uno mitad tabla y el otro mitad tabla también. De momento estamos bien, pero aparte vinieron, pero misma política prácticamente. Creo que es un jugador de Honda, creo que vino. Que es una variedad. Y luego tres del Castellón que son de Almazar. Todos los jugadores de Almazora. Claro. Entonces, aquí se trata de ofrecer un buen servicio, de que los chavales tengan toda su ropa, que entrenen en condiciones y que compitan como es debido, ¿no? Claro. Y eso es lo que te provoca que, y si tienen los equipos, en preferente los A, pues siempre te puede venir alguien de fuera, pero bueno, siempre respetando a la gente de la casa. Los que han estado desde pequeñitos en Almazora. Evidentemente, las decisiones esas son complicadas, ¿no? Como coordinador es el peor momento del año, porque al final siempre pensamos que nuestro hijo es el mejor. Pero hay que saber que lo que una persona decide, estando bien o estando mal, lo hace para mejorar el club o mejorar la competitividad. No para fastidiar a ningún padre ni a ningún niño. Simplemente que si yo estoy a un nivel, futbolísticamente, aunque se pare de mis amigos, yo considero que en esa categoría que este niño va a jugar va a estar más a gusto. ¿Por qué? Porque va a disfrutar más y va a competir contra gente de su nivel. Si yo estoy superado, es difícil, pero bueno, de momento ya te digo, yo creo que las decisiones están siendo acertadas en todo momento. Alguna, evidentemente, alguna seguro que no. Y de momento ya te digo, para mí en estos momentos el Club Deportivo de Almazora está en uno de sus mejores momentos, a excepción del cadete que nos falta para ascender a preferente y que nuestro objetivo a corto plazo es que nuestra amateur pues también acabe ascendiendo a... ¿Y el primer equipo qué tal va? Ahí. Difícil, ¿no? Es una liga súper competitiva, igualada. El año pasado, al final, entrasteis. Entramos el último. En el corte. En el siete, ¿no fue? Creo que fue el siete. Me parece que sí. Bueno, al final entrasteis porque os tocaba, porque creo que el que entró no un chove fue el que entró, porque luego hubo descensos, ascensos, bueno, tuvieron que coger a dos novenos, me parece, o dos octavos. Pero de pronto estamos como séptimos al final. Séptimos. Y a competir. Ah, pues está bien, ¿no? A competir. Estamos fuera de descenso, tenemos... Estaban compitiendo todos los partidos y al final el objetivo no es subir, pero si ganamos el partido de este miércoles nos colocamos a un punto de la fase de ascenso, que no es el objetivo, pero bueno, contra más alto mejor. Como un municipio como Almazora, con un club deportivo Almazora, ha llegado a estar en tercera división, como ha estado también el Onda, como ha estado también la Unión Deportiva Bairro de Uso, ahora es cierto que hay equipos que están en tercera división porque tienen detrás patrocinadores importantes, pero por ejemplo, vosotros, Almazora, Club Deportivo Almazora, tú que conoces el club que llevas tres años dentro, ¿qué preferís estar, en Lliga Comunitat o en Tercera Ref? Hay diferentes opiniones. Yo considero que nuestro sitio es el que en el que estamos. ¿Eres realista? De momento, nuestro sitio es el que estamos, no estamos para más. ¿Por qué? Porque nuestra base todavía no llega a ser lo suficientemente consistente. Porque apostáis por la base. Claro, pero tú imagínate que nuestro juvenil consigue subir a la nacional, que es una cosa muy difícil. Pues entonces, lo que viene de abajo va a tener bastante nivel como para poder llegar al primer equipo luego y poder competir en una categoría superior. Pero de momento, yo considero que lo más importante es crecer con el fútbol base para luego poder aportar a esos jugadores que necesita el primer equipo. Porque todos sabemos que esto es una merienda de negros y los jugadores, si en Castellón hay menos cantidad de futbolistas que en Valencia, entonces los jugadores. Salud, ¿tampoco te creas que hay tanto recursos humanos, capital humano para... ¿Qué sois? ¿Seis equipos, siete equipos en Lliga Comunitat? Sí, por ahí anda, menos de la mitad de la... Son 20 por 7, son 140, 150 jugadores, ¿no? De una categoría ya de nivel. Si tienen que ser todos de Castellón... Es muy complicado. Muy complicado, teniendo en cuenta además, Sergio, que hay muchos chavales que en edad juvenil de mucho nivel dejan el fútbol por los estudios, o se van a Valencia a estudiar o se van fuera de la provincia de Castellón a estudiar. Es complicado, ¿eh? Muy complicado. Y aún así he visto yo que no van mal los equipos de Castellón. están todos arriba. Todos arriba. Fora, la UD, nosotros... En Noucho le está costando un poquito más, pero están todos arriba, sí, sí. Sí, y Alonda también. Yo me alegro de que los equipos de la provincia estén arriba y que... Y ojalá el año que viene subiera a la Almazora o cuantos más equipos en preferente juvenil, que yo creo que es el último paso a un fútbol aficionado, mejor, ¿no? Muchísimas posibilidades para los chavales. Muchísimas mejor para seguir formando niños y tenemos una cantidad más para todos los equipos porque yo considero que hay pocos jugadores... O sea, en la provincia de Castellón el número de gente es más reducida. Por lo tanto, hay menos jugadores de nivel y contra más jugadores de nivel saquemos, pues mejor competiremos en estas categorías, tanto Liga Comunitat como incluso Tercera... Oye, y para acabar, ¿cómo veis Valenta, Fútbol 8, cómo está esa liga? ¿Bien? Yo me acuerdo, hace unos años estábamos todos pidiendo, por favor, un grupo único de Castellón, ya lo tenemos desde hace dos años. Ya lo tenemos. Y el 2... Y el 2 es casi, casi, ¿no? Casi, casi. Aún así, hay que seguir replanteándose también. Ahora, ya que ya tenemos un grupo asentado, de hacer unos equipos de nivel A y unos equipos de nivel B. Correcto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, este año tengo dos. Tengo A y tengo B. ¿Los has hecho por nivel? ¿Los has hecho por edad? Por edad. ¿Por edad? Sí. Por edad. Bueno, en teoría, el grupo 2, en teoría, en teoría es para Benjaminas. Bueno, no, hay un grupo. No, hay un grupo de Benjamines exclusivamente este año. Entonces... Pero no has optado por... Las mías, pero los dos son Alevines de primero. Están mezclados. Son dos Benjamines y todo el resto Alevines de primero. Bueno, ya tienen la base para el siguiente año. Muy bien. Pero habría que replantearse porque hay equipos que no están en otro nivel. El Honda tiene una cantidad de fútbol, el fútbol femenino que es un espectáculo. Su Alevines, para mí, es el mejor que he visto desde hace años. Están mejorándolas mucho las niñas de todos los niveles. Pues el Honda es un espectáculo. Te puede meter 25 si te puede meter al cerrado te mete 25 a cualquier nivel, a cualquier equipo que no esté en su nivel A. En total, ¿cuántos jugadores sumando todo? No, todavía estamos en proceso de contarlo para presentar subvenciones y tal, pero... Aún tendréis hasta peticiones para formar parte del club. Aún tenemos hasta peticiones para formar parte del club y hay gente que al final le tienes que decir que no, con lo más que me sale a mí decirle que no a un niño de Almazora que no puede jugar en el club deportivo de Almazora. Eso antes era impensable. Tenías que ir detrás de ellos. Tenías que ir detrás para que vinieran. Y ahora, fíjate, no puedo ni aceptarlos. De hecho, estaba ya revisando para el año que viene y me sale un quinto juvenil. ¿Made... Quinto? Juvenile. Es que estamos aquí. Es el boom de la época del 2007. Una barbaridad. Hubo un incremento importante. El año que viene se me van, creo que conté 14 juveniles para San Amateur y suben 31. Una barbaridad. Una barbaridad. Pues nada, oye, Sergio, para eso estás. Para eso. ¿Poner orden en la casa? Para buscar soluciones. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Sergio Adey, coordinador del club deportivo de Almazora, de la etapa de Fútbol 11, una etapa, además, donde el club deportivo de Almazora, pues eso, lo que tú decías. Hace tres años publicábamos, queráis, el equipo, el club, antes de llegar tú, me parece. No sé si estaba... No. No sé quién estaba de coordinador. Ah, tú bien pardo, creo que estaba. Pero también recuerdo yo el titular aquel de Almazora. Este año, creo que es el Torrent, el Torrent y vosotros, de la comunidad valenciana. Sí, pero creo que no publicaste, cuando lo publicaste, que me acuerdo, no publicaste el ascenso del de Giga Comunitat, si se considera. Ah, bueno, no lo publicamos, solo era la base. Claro, solo era la base. Y luego, además, me parece que todavía no estaba incluido el último Almazora, que subió en agosto. Pues nada, y me acuerdo yo de tus palabras, cuando me dijiste, hace dos años, me dijiste, este año nos subiremos al juvenil, por el tema que pasó con otro club de la provincia, pero en el que viene subiremos. Ahí ha estado. Ahí ha estado. Y hay que recalcar, también tenemos una buena historia de Salvador y Darío, que llevan cuatro o cinco ascensos consecutivos. Ah, caray. Desde que han llegado al club, han subido a año por un buen grupo, evidentemente, bien llevado. Salvador y es el entrenador, ¿no? Sí, Salvador y Darío, perdón. Y Darío. ¿Y a estos en qué equipo están? Ahora llevan el juvenil B. B. Pues nada, pues porque está, porque os ha pillado ahí y que no habéis planificado mucho la plantilla, que si no... Porque nos subimos el último, a última hora. Si no, este año subimos otro equipo precedente, si se pudiera. Si se pudiera. Pues muchas gracias, Sergio, y adelante. Igualmente. Bueno, pues nada, ha sido un placer este programa, denso programa, con representantes del Club Deportivo de la Madrena y la segunda parte con Sergio Adey, que nos ha explicado un poquito ese crecimiento del Club Deportivo de la Madrena, ahora club histórico, que yo creo que está ahí entre los cinco o seis clubes más potentes de la provincia de Castellón y solo hace falta verlo en las clasificaciones. A todos vosotros, daros las gracias, esta semana sabéis que no va a haber fútbol en categoría autonómica cadete y autonómica infantil, hay campeonato de España sub-14 y sub-16 en San Pedro de Pinatar, Murcia, deseamos lo mejor a las selecciones valencianas y nos vemos aquí el próximo lunes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.